¿Qué es la madre soltería? ¿Qué es la madre soltería? Es diferente el manejo de la relación madre e hijo, dependiendo de ese caso. Y está el otro caso, que es cuando hay una pareja establecida en una familia y después de algunos años de convivencia, las cosas se acaban y se van. Y muerta el perro y acaba la chanda. Exactamente. Entonces son como los tres momentos de la madre soltería. Entonces está el que de alguna manera le tocó, porque desde la concepción la abandonaron, no hay un reconocimiento y en algunos casos casi que hasta se buscan pruebas de paternidad. Si es cierto. Si son frutos de relaciones que no son estables, no hayan fijas. O así sean estables de hombres que no. Exacto, por cualquier motivo, pero desde el principio estuvo sola, porque le tocó. La segunda es cuando la mujer escoge. Elija y una elección. De una manera absolutamente consciente. Y madura, porque ya generalmente ya, como te decía, son personas que ya son profesionales, que yo ya siento que en esta edad ya mi reloj biológico se está cerrando. Que no vuelvas a decir eso. Yo estoy aquí, ¿qué dice? ¿Qué reloj biológico se está cerrando? Sí, doctor, ya entendí. Pero calmarse todavía, tienes mucho tiempo. Pero no te identifico, es que no era contigo. Tengo cuatro años para no tenerlo con alto riesgo obstétrico. No, Marcela, no, no. Sí, se está cerrando el biológico. Bueno. Ayer le pegó a un invitado, mucho cuidado. Siga, que yo tengo el plazo entrenado. A mí lo más complicado me parecen en los dos casos, y uno de los dos aún más, porque cuando el hombre desconoce desde el principio de la maternidad a ese hijo, el niño nunca crece con una figura paterna. Pero cuando en muchos de los casos uno tuvo un matrimonio, uno tuvo un hijo fruto de ese matrimonio y acabado el matrimonio, esta persona desconoce a su hijo, pero él ya vivió con él unos años, a uno como mamá le toca la posición de hacerle entender al hijo, además de entender a uno mismo, porque esa persona desapareció del mapa. Claro, es difícil. Yo tengo ahorita varios casos, y las mamás me dicen, pero es que es muy difícil porque yo me vine porque el papá era borracho, el papá había violencia intrafamiliar, entonces no quería que el niño siguiera creciendo en ese ambiente, porque no era pues como apto para el niño, y muchas veces pues no quieren descalificar, digamos, la otra figura, porque para el niño es su papá, para el niño es su papá. Por eso es que cuando aparece, cuando tiene 17 años, los niños todavía lo quieren, porque es que para ellos es el papá, y la mamá se aguantó todo eso también. Siempre lo será, siempre. Ahora, aquí lo complicado, yo espero que estas palabras no se interpreten mal, o espero expresarlas bien, pero creo que tenemos que entender que nuestra sociedad está necesitada de familias verdaderas, y de familias como las que había antes, familias con papá, mamá, familias nucleares, exactamente, y que en gran medida, digamos, la gran enfermedad de la sociedad y la mayoría de los problemas se da, porque muchos no han tenido derecho de tener una familia, no han tenido este tipo de familia. Pienso que la ausencia de cualquiera de los padres tiene que ser un gran vacío para cualquier hijo, por más buena que sea la madre o por más bueno que sea el padre. Pienso que lo ideal sería que los niños tengan ese derecho a tener mamá y papá. Pienso lo ideal. Ese es el ideal y el sueño. Lo real no siempre coincide con lo ideal, ya lo vemos. Pero pienso también que muchas mujeres, más que querer tener una familia, en su afán de completarse como mujeres, quieren tener solamente hijos, y que incluso teniendo un padre dispuesto a asumir las condiciones, su posición de querer tener el hijo, va a anular al padre, va a excluir al hombre de ese derecho que él tiene también de ser padre. O sea, no quiero que suene mal, pero me parece que a veces la mujer ya llega a un punto excesivamente dominante e independiente. Entonces, está desconociendo también la importancia del padre, y esto para la creación, digamos, de todo lo que son los principios, pues la personalidad del niño, absolutamente todo va a ser fundamental que haya un padre presente. Y mira que ustedes que tienen niñas y yo que he estado en diferentes instituciones educativas, hay instituciones educativas en la ciudad que son muy tradicionales, y de entrada si tú te presentas como papá o mamá y no hay otra figura, no pasas, no pasas, no pasas. No, pero no es ese punto. A mí ese punto ya sí me parece tan terrible, porque nadie está libre. Claro, porque es el estigma que hay y que todavía se está, digamos, ya de alguna manera pasando ese estigma social frente al madre solterismo, pero que hay una, o sea, y era como hablando como de las desventajas, que era ya asumir toda la parte desde lo económico, desde el bebé es totalmente dependiente de la mamá, y es los ojos, el alimento, la tranquilidad, todo es una figura, y cuando son dos, pues es más fácil, en el caso mío es, ve, que ya hace el téttero a la niña, la otra hace otra cosa, cambiarlas, repartir las cargas, repartir como las cargas, y no es como tan difícil llevar pues como esa responsabilidad. Yo sé que voy a convocar fibras supremamente sensibles con este comentario, pero pues simplemente quiero que lo traigamos a la discusión, porque eso que dice Lucero, en parte estoy de acuerdo con lo que mencionas y con lo que dices, pues es importante para crear un bebé, una familia bien constituida, pero entonces cuando hablamos de una familia con una mamá y un papá, entonces estamos desconociendo, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto del tema, las familias homosexuales que no pueden, o sea, ¿qué es mejor? Un niño que crezca en un espacio donde lo van a amar, donde van a procurar por su felicidad, porque el niño esté bien y se cumple, se realice como ser humano. Los niños concebidos con amor, y niños que sean concebidos con deseo. Y si no se puede. De formar una familia. Cuando no se puede, pues todos los humanos tenemos derecho a completarnos y a sentir completo nuestro proyecto de vida, pero cuando hacemos esto tenemos que ser absolutamente consecuentes con las decisiones que se toman. Entonces uno tiene que entender que cuando uno asume la decisión y la posición, voy a ser madre, voy a ser padre, eso es para siempre, para el resto de la vida, y eso significa ceder a muchas cosas, ¿sí o no? Hacer unas renuncias. Sí, eso significa renunciar a muchas otras cosas, pero significa también ganarse en muchas otras. Claro, uno hace una elección de una carrera, pero yo más adelante puedo decir, no, ya no quiero hacer esto, elijo hacer otra, pero elijo no. Sí. Y tú no. Sí, no, uno no puede elegir eso. Pero ¿sabes qué? Lo triste es que en un país como el nuestro, las mujeres no podemos elegir ser o no mamás cuando ya lo somos, pero los hombres sí, y se pintan de pajaritos y se van. Y es lo que más pasa dentro de las familias colombianas, sobre todo en el caso de los separados. Y obviamente se olvida de que el muchachito existe mientras la mamá se rompe el lomo pagando todas las cuentas, haciendo todo. Y cuando la niña ya tiene 17, 18 años, que ya no le va a caer económicamente, ahí sí, como ya está viejo, venga mi hijita, mi amor, que es que yo le he querido toda la vida. No entienden y tienen el descaro de desentenderse. Al principio, mientras están buscando y peleando y toreando, a veces solo por dañar a su pareja, están ahí presentes. Pero ya se les aparece otra o se cansaron de bregar, lo que sea, se olvidaron. Y no solamente se separan de la mujer, se separan de los hijos. Y eso sí es terrible porque la sensación de abandono, doctor, debe ser muy grande para un hijo. Y es algo con lo que tenemos que lidiar las mamás que pasamos por esa situación, porque somos nosotros al final las que tenemos que hacerles entender a nuestros hijos que el papá no sirvió para ser papá. Pero la sensación del hijo, ¿qué? ¿No es una sensación de abandono? Claro, porque es que mira, hay algo que queda compartido, que lo he visto tanto en los hijos como en las madres, y son sentimientos de culpa. Porque yo sí he de pronto mal hijo con mi madre, que todo el tiempo estuvo sola y ahorita no he sido, digamos, el que esperaba, porque sí de pronto no he sido un buen comportamiento. Y por parte de la madre, también empiezan sentimientos de culpa, porque incluso algunas dicen de no haber tenido esta persona, yo hubiese terminado esto, hubiese viajado, hubiera terminado una cantidad de deseos que tenía, pero que la vida la colocó en un camino diferente y entonces ya es, bueno, cómo aprovecho y cómo disfruto lo que tengo ahorita que es una parte de su ser y que es de alguna manera lo que más la llena, lo que yo les decía al inicio, es esa parte afectiva, lo que les da fuerza de seguir adelante. Y yo creo que las mamás, estoy posicionada, este es mi tema. Y creo que uno no debe renunciar a sus sueños simplemente por el hecho de que le toquen una obligación económica más fuerte con uno de los hijos. Uno tiene que ser capaz de demostrar incluso por ellos y por el ejemplo que uno es capaz de cumplir sus sueños. Aquí dos comentarios de nuestros televidentes. Sandra Guzmán dice sobre el tema de hoy, Aporto que existe otro tipo de madre soltera, aquella que a pesar de estar casada, conviviendo con su esposo, ella es la única que se hace cargo de la crianza de su hijo, pues el padre solo da dinero. El de la foto. Y sí. Buen comentario. El de la foto de la sala, el que solo llega a firmar el cheque. El de Sandra. Silvio pregunta que le tiene que hablar a su hija del padre que no conoce, que cómo va a hacer ese acercamiento. Ya para terminar. Sí, yo pienso que ahí ya tendríamos que hacer una serie de miradas porque para la niña, para el niño, es bien importante esa figura. Igual como cuando los padres están muertos, que siempre les hacen, no es que están en un viaje, están en un viaje, pero llega el momento donde ya tienen una edad donde quieren saber la verdad y es importante saber. Entonces ya sí sería de mirar con cuidado, bueno, cómo se le dice a estas personas, bueno, ese tipo de decisiones para no afectar esa parte emocional de los niños. Le toca a uno. Porque una vez ya lo digas, ya. En muchos casos el apoyo profesional va a ser. Fundamental. La importancia. Sí. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como siempre, el apoyo emocional sirve más para nosotros los papás, para saber cómo decirle a los hijos. Cómo animarlos, claro. Ellos son liensos en blanco que vienen en camino. Es uno a veces el que tiene la culpa de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, que ellos tomen las cosas bien o mal. Ya para terminar. Y no hay lista de donantes, porque podríamos hacer un casting. Además, casting. De donantes. Hacemos casting. ¿Cómo nos quieren? Hay que tener la cabeza chiquita para que compense. Uno nunca sabe. Un gen dominante. ¿Para qué compense? Porque si no me... No, que sea inteligente, querido. ¿Cierto? A ver. No, espere, espere. Que aquí hay un comentario de María Cristina que dice que muchas veces los padres prefieren hacerse cargo de los hijos de su nueva pareja que de los propios. Ay, sí. Qué rabia, ¿no? Sí. Y a los propios les niegan un montón de cosas. Y eso pasa todos los días. Bueno. 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 ¡Gracias!